Agradecidos tanto al gerente del shopping como de Isi. Realmente tuvimos una charla muy amena. Transmitir también nuestra inquietud de saber la situación que está atravesando dicha empresa. Y bueno, nos han transmitido que vienen trabajando muy bien en lo que va del año, que se está sosteniendo el empleo. Hay nuevos locales que se van abriendo progresivamente. Nuestro objetivo es trabajar en conjunto, poder apoyar a las futuras inversiones que se van a erradicar aquí en la ciudad de Trelew, pensar cuestiones también para un futuro como aniversario de Trelew, siempre con el respecto absoluto a cada una de las empresas. También la visión de la ciudad de lo que puede colaborar la municipalidad de Trelew, principalmente desde el área de inspecciones, desde las áreas que tienen que ver con servicios públicos, mantenimiento. Así que bueno, va a ser parte de la dinámica como ayer tuvimos con la Cámara de Industria y Comercio, antes de ayer con la Cámara de Hoteleros, de poder tener este vínculo importante y directo con las firmas que apuestan a la ciudad de Trelew. Siempre está la posibilidad de que se puedan dar nuevas inversiones, es más, durante la jornada va a haber seguramente la inauguración de un local más. Y lo importante que yo quiero destacar es que se puede sostener el empleo. Se puede sostener el empleo que es importantísimo para lo que significa la ciudad de Trelew, lo que significa cada puesto de trabajo y realmente poder tener esta relación de respeto, de diálogo que realmente le sirve a la ciudad. Los intendentes van a pasar, las empresas van a seguir y nosotros estamos de paso, en este caso los funcionarios públicos, pero ellos son los que siguen y simplemente eso es lo que hemos mantenido durante la reunión, la charla.